Ok, de los temas clásicos de la misión colombiana te presentamos en vivo este tema, se llama San Judita, San Judas Tadeo Oh San Judita Tadeo, protector de los misioneros Yo no te pido riqueza, solo te pido fortuna Fortuna en el amor ¡Para todo mexicano! San Judas Tadeo, siento una vela, pidiendo fortuna, pero en el amor Si me concediera el tesoro valioso, poder reflejar A veces sus ojos Todas te pido la doña preciosa, de lograr besarlo bien de su boca Sentirme tan poderoso, al poderla tener Conmigo por eso una vela, que vine a encender San Judita, siento una vela, esta vez no te pido riqueza Te cambio todo eso, porque mi amor mejor respondiera San Judita, siento una vela, esta vez no te pido riqueza Te cambio todo eso, porque mi amor mejor respondiera San Judita, siento una vela Y esa es la vela, de todos los mexicanos Mexicanos Y hasta Wisconsin Y esa es la vela, esta vez no te pido riqueza En el amor, que considera el tesoro valioso, poder reflejar En el amor, que viene a veces sus ojos Y esa es la vela, esta vez no te pido riqueza Te cambio todo eso, porque mi amor mejor respondiera San Judita, siento una vela Y esto es En mi boloneto El sonido Luis Juan Cueva Vaya que salve De los temas, angudita, anguda, hasta luego El himno de la misión colombiana Luis Juan Cueva